¿Cómo están? Qué bueno poderlos saludar nuevamente. Muchas gracias por venir al lugar más entretenido de mi casa, la cocina. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos Montero y hoy día con esta tarta de papas estoy seguro que te vas a lucir. Por favor prepárate para recibir todos los abrazos frente a tus comensales. Partimos pelando las papas y como lo vas a hacer bien rápido por favor no las mantengas en agua, en esta oportunidad no, pero anda pelándola bien rapidito. Lo otro es que te voy a pedir que en este momento tengas tu horno ya precalentado a 170-180 grados celsius y te voy a pedir que coloques en una budinera horneable si tienes un antiadherente mucho mejor. Esta es una budinera enlozada bien antigua a la que le coloco una película de aceite en la base. Me faltó un poquitito y ¿qué vas a hacer? Llevar a calentar la budinera con el aceite al horno por exactamente cinco minutitos. Parte la papa a lo largo, así como lo hice yo recién y hazle aproximadamente tres cortes y luego anda sacando cubos. Es que están disparejos, no te preocupes, no tienes para qué cuadrarlos. Lo importante es que vayas logrando algo así. Peladas las papas y usted va a decir aquí y picadas también, pero aquí usted va a decir Chuty ¿cuántas papas yo necesito para el molde que tengo? Haga una prueba súper lógica. Mire, al molde que tiene póngale las papitas que ya picó sin que se arranquen y vaya viendo inmediatamente si con esas papas logra el volumen, completar el volumen completito de su molde. Estamos perfectos. Ahí ocupa en total seis. La séptima, papapita cocida. Ahora vamos a condimentar las papas solamente con dos ingredientes en esta etapa. Nada más que un poco de sal. Yo estoy ocupando sal fina y un poco de aceite. Yo ocupo para esto aceite de oliva, pero te insisto, ocupa tú el que quieras. Con tus manos bien bien limpias, comienza mezclarlas muy bien para que todas se pasen de sal y de aceite. Le dimos los cinco minutos al aceite en el horno y aquí por favor, mucho, pero mucho cuidado con esto. Comienza de a poquitito a colocar las papas en la budinera. Ahí, nada más, nada más. Muévelas tan solo un poquito y vuelve al horno. No tienes que hacer nada más. Vamos a hornear esas papas entre 170 y 180 grados por aproximadamente 30 minutos. Mientras estamos horneando nuestras papitas, vamos a preparar una base de sabor de nuestra tarta. Se hace con cebolla. Esta está pelada y luego la voy a picar toda en pluma, tal como tú lo ves en este momento. Además de la cebolla, vamos a ocupar este ingrediente maravilloso que tú ves acá, que es el famoso chorizo. Dependiendo del lugar, del mundo o de Chile en el que tú estés, ahí ves si ocupas chorizo o longaniza. Yo ahora estoy ocupando una variedad de chorizo muy rico que encontré. Y también vamos a ocupar pimentón rojo. Sacamos una lámina y este pimentón rojo luego lo cortamos en tiritas de esta manera. No es mucho lo que ocupas. Para esta cantidad de papas estamos ocupando una cebolla y aproximadamente un tercio de pimentón rojo. Júntalo ahí y de inmediato dale con el chorizo. Bueno, ¿cuánto chorizo? Depende. Si te gusta mucho el chorizo o la longaniza, ponle harto. Esto le entrega un sabor absolutamente delicioso. Y si no tengo chorizo, puedo no ocupar por supuesto, no te preocupes. Pero con esto, definitivamente, esta tarta de papas, cebolla y chorizo se va a otro nivel. Y nos vamos al sartén. Hemos puesto ahí una cucharadita de aceite y agregamos todo lo que acabamos de picar al mismo tiempo. Condimenta inmediatamente con una cantidad moderada de sal fina. Agrégale también una cucharada de orégano y la misma cantidad de el ají de color que a ti más te guste. Esto, revolviéndolo, lo debes cocinar por aproximadamente 10 minutos a fuego medio bajo para que no se queme. Ojo con este dato que le voy a regalar. Miren, llevamos 15 minutos de tiempo. Abra con cuidado su horno para no quemarse y ahora con un pañito saque un poco su budinera y mueva las papitas. Así se asegura que el calor les va llegando a todas de manera pareja. ¿Y por qué no se pegan? Porque acuérdese que nosotros calentamos el aceite en la budinera, pues esos son trucos maravillosos. Y aquí hay una diferencia sustancial con la tortilla de papa tradicional. En el caso de la tortilla de papa, las papas se fríen en aceite. Aquí se hornean, así que vamos muy bien. Por favor, no olvide lo que le acabo de decir. Esto no se le puede quemar. Si de repente usted encuentra que se le está escapando la temperatura, mire, échele unas gotitas de agüita fría. Y con eso disminuye drásticamente la temperatura. Vaya, esto es pura mano. No le agregue mantequilla, ni pimienta, ni vino. Aquí tenemos todo el sabor que queremos. Terminada la base de sabor. Ahí tienes el punto. Tiempo absolutamente transcurrido. Y aquí salen tus papitas. Ir viendo cómo las ves. En este momento debemos esperar a que las papas pierdan temperatura y que el sofrito también pierda temperatura. ¿Por qué? Porque si te apuras y agregan los huevos, los huevos se van a cocinar rápidamente. Van a parecer huevos revueltos con papas y eso no nos puede pasar. Necesitamos que el huevo esté crudo para que pueda cuajar la totalidad de nuestra tarta cuando vayamos al horno. Nos vemos en unos minutitos. Ya tenemos todo listo. Mira, con respecto al molde, utiliza el que tú tengas. Puede ser un molde de cajón, de estos para hacer queque o pan. Este es el molde más sencillo ya y lo venden en todo el retail gastronómico. Es de 20 centímetros por 9 de alto y tiene el fondo desmontable. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy enmantequillándolo para que así nos aseguremos que nuestra tarta de papas no se va a pegar. Como la base de este molde es desmontable y para no correr riesgo, ¿cierto? Vamos a colocar un poco de papel metálico en la base para asegurar que si cae un poquitito de líquido no se escape. Ahí nos aseguramos que ya nos queda súper selladito. Y nos vamos a preparar la mezcla. Recuerda, súper importante, tus papas deben estar frías. Estas tienen un pelito de temperatura, es decir, están tibias, ¿bien? Así están perfectas. Todas las papitas con todo su sabor y agregamos inmediatamente también la mezcla que hicimos de cebolla con chorizo. Ay, como se me hace agua en la boca, Dios santo. Y ahora nos vamos con los huevos. Acá tenemos seis unidades de huevos grandecitos. Si son un poco medianos los que tú utilizas, puedes disponer uno más sin ningún problema. Ya tenemos hecha un todo nuestra mezcla y llegó el momento de agregarla ahora en nuestras papas y cebollas. Y ahora, momento de mezclar. Ay, Dios santo. Yo sé que te van a dar ganas de comerte esto en este momento, pero todavía nos falta, todavía nos falta. Mezcla muy, muy bien porque queremos que el huevo empape absolutamente toda la mezcla. Es revolver, no es aplastar. Desde los costados, con mucho cuidado al centro, levantas y vas dejando caer. Nos vamos al molde, pero no con la totalidad de la mezcla. Mira, vamos a llegar un poquitito menos de la mitad. Anda moviendo, anda acomodando muy bien, solo acomodando. Y mira, esto ya es el lujo máximo, pero es absolutamente a tu decisión. Un poco de queso, ahí al medio, al medio ahí. El queso que tú quieras. Y además de eso, mira, un poquito de jamón. También, solo si tú quieres. Pero es que olvídate lo que pasa con esto. Ahí vamos, mira. Y ahora, continuamos con lo que resta de la mezcla para cubrir. Recuerda, no estás aplastando, estás armando. Tú estás solo ayudando al armado de la mezcla. Mira, no, pero si es que esta es una receta infalible. Y tú ya sabes, pues aquí las compartimos contigo sin ni un, pero sin ni un solo secreto. Súper rápida, súper fácil y siempre, siempre funciona. Ahora, ¿qué haces? Comienzas a acomodar. Acomodar con la parte de abajo de la cuchara. Acomodar, solo acomodar ahí. Todos los vacíos, incluso cuando ya la tienes lista, para asegurarte que quedó correctamente armada, le das un par de golpecitos para que no quede ni un bolsón de aire. ¿Qué haces en este momento? Le vuelves a colocar, pero en la superficie, una lámina de papel metálico. En la superficie. Porque ahora nos vamos a ir al horno y la vamos a hornear en los mismos 170 o 180 grados Celsius que horneamos las papas primero. Y la vamos a llevar así, primero, por 20 minutos. Nos vamos al horno 20 minutitos. Pasaron los 20 minutos de horneo. Abre despacito para que no te vaya a quemar y con ayuda de un pañito saca el papel de la superficie, cierra y sigue cocinando por 20 minutos más. En total debemos completar 40 minutos. Tiempo transcurrido. No, es que por favor miren esta belleza. No, si es que esto, esto definitivamente es lo máximo. Yo sé que tú ya la quieres comer, pero yo te voy a pedir ahora que esperes unos 5 minutitos, nada más. Es súper relativo también el tiempo de cocción y luego, te aseguro que así va a ser, vas a querer que cada vez esté un poquitito más húmeda en el interior. Entonces, como la práctica hace la maestra y al maestro, tú vas a ir chequeando a medida que vayas repitiendo, cierto, la preparación de esta tarta de papas, si le vas dando cada vez menos tiempo hasta lograr el punto de humedad que tú quieres. Es importante que para permitir que se enfríe bien, retires el papel metálico que dejamos de base. Pasaron los 5 minutos y ahora tenemos que desmoldar. Ahora tú te vas a dar cuenta por qué es tan conveniente hacerlo en estos moldes que se le saca la base. Mira, si quieres, ayúdate con un cuchillito de hojita súper, súper, súper delgada para que vayas soltando un poquitito las paredes. Así te aseguras que este trabajo es mucho más fácil. Luego de eso, colócalo en un recipiente de menor diámetro. Mira, yo lo estoy haciendo ahí en ese bolsito y para qué te preguntarás tú. Mira, esto te va a ayudar a que fácilmente, haciendo una leve presión, comiences a bajar el molde. No, si esto es maravilloso. A mí me encanta cocinar con papas porque independiente de las variaciones de precio que tiene, como todos los productos, sigue siendo un producto súper noble. ¿Sabe que yo no conozco a nadie a quien no le gusten las papas? Y en esta preparación, la papa toma un protagonismo, pero total y absoluto. Este es un plato hermoso, con un punto increíble, una receta infalible y sin ni un solo secreto, que nuevamente hemos querido compartir contigo y con ustedes, para que puedan disfrutar de un plato delicioso en el momento que quieran. ¿Por qué? Porque todos merecemos comer rico. Y ese es el fin que nosotros, junto a mi familia, tenemos acá en este canal de YouTube. Por favor, disfrútenla. Pero disfrútenla mucho. Dios mío, corazón. Corten, por favor.